Bueno, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Saben qué? Por más que lo nieguen, en las próximas semanas se vienen importantes cambios en el gabinete. Cambios, yo te diría, obligados. Cambios obligados ante un gobierno profundamente desgastado. De manera que lo que hizo la vicepresidenta el viernes pidiendo que los ministros se vayan a buscar otro laburo, al revés de lo que todos dicen, fue retrasar los movimientos. Ahora Alberto Fernández se va a tomar un tiempito más para que no parezca que obedece ciegamente a Cristina. Pero los cambios, repito, son inevitables. Mirá. Que tengan miedo o que no se animan. Por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Algunos leyeron este mensaje como una continuación de la Carta de Octubre. Hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Ahora serían ministros que no laburan. La verdad, ojalá fueran solo los ministros, ojalá fueran solo los diputados, como dice Cristina. El problema para ella es todo el gobierno. Es más, Cristina piensa que el problema principal se llama Alberto Fernández. Ella no está conforme con toda la gestión del presidente. No le gusta la reforma judicial, no le gusta la tibieza con los empresarios, no le gusta la tibieza con la Corte Suprema, no le gusta que haya mandado el aborto al Congreso sin contar los votos antes, amateur, decían, elemental. No le gusta que haya querido suspender las PASO sin consultar con la Cámpora, no le gusta el papel triste que hizo el presidente en el funeral de Maradona. Por eso digo, ojalá que el problema sean solamente los ministros. Cristina cree que el problema es todo el gobierno. Todo. Fíjate esto, ¿no? Algo muy parecido dijo Máximo Kirchner pocas horas después. Dijo, no tenemos derecho a tener malos días. Profesionales de la política sobran. Estamos en nuestra función porque queremos, nadie nos obliga. Traducción de este mensaje. No queremos más burócratas, queremos militantes, no queremos más saco y corbata. Queremos camisa arremangada, no queremos más escritorio, no queremos aire acondicionado, queremos más barro. Salgan a la calle, hablen con la gente, miren las caras, despiértense, vean lo que está pasando. Lo que están pidiendo Cristina y Máximo es que el gobierno salga de esa actitud pasiva, una quietud exasperante ante 20 millones de argentinos pobres y ante una clase media destruida. Pero lamento comunicarles que a esta gente, Cristina, Máximo, la eligieron ustedes. Señora vicepresidenta, usted no se puede hacerla distraída. A Alberto Fernández lo eligió usted. A Alberto Fernández lo puso usted de candidato a presidente. Se tienen que hacer cargo de sus inventos, de sus ideas, de sus errores. Ya no se hicieron cargo de vudú, lo dejaron ahí tirado. Ya no se hicieron cargo de haber elegido a Aníbal Fernández, el peor candidato de la historia para la provincia de Buenos Aires. Y ahora tampoco se hacen cargo de Alberto Fernández. Es la verdad injusto. Pero él llegó a ese lugar gracias a ustedes. Soltarle la mano y hacerse el distraído es cuanto menos irresponsable. Cuanto menos. Entonces, ¿va a haber cambios de gabinete? Obviamente sí. Y ¿sabés quién lo hizo? Una de las personas de más confianza del presidente. Lo hizo Eduardo Valdés, diputado nacional ultraalbertista. Debería haber cambios para oxigenar el gabinete. Yo creo que Alberto lo está pensando, dijo él. Y fíjate, ¿no? Es más, Valdés habla de tres lugares específicos. Habla de comunicación. Habla de salud. Chau, Ginés. Y habla de política. Acá me desconcertó, porque yo creo que el jugado de Pedro se va a quedar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales apuntados? No hace falta tener un máster en Ciencia Política. Vos sabés quiénes son. Acá están el ministro de Salud, Ginés González García. La ministro de Justicia, Marcela Lozardo, la doctora Lozardo. El canciller, Felipe Solá. Y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Te lo explico rápido. Ginés no pega una, no para de cometer un error por día en comunicación con la pandemia. Le preocupaba más el dengue. Pensaba que el virus iba a llegar más tarde. Se equivocó con el pico de contagios, se equivocó con los barbijos, se equivocó con los testeos. Y ahora con las vacunas, y ahora otra vez con la frontera. ya te lo va a contar Lucas por qué. Lozardo nunca le cerró a Cristina. La consideran parte de la familia judicial, de la Corpo. No se pelea con la corte como debería, no habla con los jueces como debería, no se mueve. No hace nada para cerrar las causas de Cristina. Por algo volvió Spolsky el otro día a la Casa Rosada. Después quiero que charlemos de eso. Por algo Cristina se reconcilió con Javier Fernández. Por algo Cristina está más cerca de un tal Jaime. Pregunten por Jaime. Lozardo no sirve. Hay que volver a los viejos métodos. Otra vez la servilleta, otra vez Jaime. O sea, cosa que llame intratables de vuelta, ¿no? Y diga varias cosas. Lo de Solá y lo de Culfas tienen explicaciones más simples, lo consideran inútiles. Funcionarios que no funcionan, Cristina cree que Culfas no sabe, no quiere, no puede controlar los precios y sobre Solá son las 18.05 para después de las 10 de la noche mejor, ¿no? Horario de protección al menor. ¿Qué dijo Ginés en este contexto? Jamás me iría de un lugar en esta situación. Ahora, ojo con algo que suele repetir nuestro amigo Alejandro Borenstein un poquito en broma, un poquito en serio, que es, ¿verdad kirnerista? Cada vez que el kirnerismo decide rajar un tipo, inexorablemente viene uno peor. Revisen el historial, van a ver que no falla nunca. Después de Coho, vicepresidente, vino Vudú. Después de Tayana, canciller, vino Timerman. Después de Alberto, jefe de gabinete, vino Massa. Y después vino Aníbal. Y después Capitanich. Y después volvió Aníbal. Después de Lustó, ministro de Economía, vino Vudú. Y después Lorenzino, me quiero ir. Y después Kicillof. Después de Ocaña, ministra de Salud, vino Mansur. Y después vino Goyán. Por eso, no sé si estamos para arriesgar, ¿no? Imaginate como dice Borenstein, que en educación viene Varadel. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristina dijo esta famosa frase, vayan a buscar otro laburo? ¿Quién no aplaudió hasta que lo ponchó la cámara y bueno, tuvo que aplaudir, ¿no? ¿Quién se quedó de brazos cruzados? ¿Tenés el tape? Mirá. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender de legislador, de legisladora, sea para defender de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. El funcionario que primero no aplaude y después lo hace reganedientes es Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, el secretario de comunicación. En la práctica funciona como un secretario personal de Alberto, una persona que trabaja con el presidente, yo te diría, hace, no sé, 15, 20 años. Querido Biondi, ¿cómo se te ocurrió el disparate de no aplaudir a la jefa? ¿Cómo tuviste el tupé de quedarte de tantos segundos de brazos cruzados? ¿No te das cuenta que los halcones miran quién aplaude y quién no? Televim, repetición, controlan todo, Juan, todo. Fijate, tweet de Alicia Castro, ex embajadora ante Venezuela. Los que apoyamos y queremos a este gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer, Juan Pablo Biondi con la fotito, qué mala que es, encargada de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina. ¿Por qué Biondi todavía no está en la hoguera, muchachos? ¿Por qué Biondi todavía no fue fusilado en plaza pública por no aplaudir al líder indiscutido del proyecto? Y a esta altura comentarios tan desgraciados no sorprenden para nada, ¿no? El kirchnerismo radicalizado valora más la lealtad que la eficacia. Piensan a la política de manera absolutamente religiosa. La política no como un acto de gobierno, sino como un acto de fe. El líder no es un transformador de la realidad, es un ser supremo, magnánimo, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, todo lo ve, omnipoderoso, todo lo puede. Es decir, el líder es lo más parecido a una divinidad. Ergo, no aplaudir es una ofrenda, es una ofensa, es un sacrilegio. Entonces, falacias que se desprenden de esto. Uno, el líder no es corrupto, lo persiguen. Dos, el líder no se equivoca nunca. Y tres, el líder no reporta a nadie. Todos los demás son súbditos, incluso un presidente de la nación. ¿En qué momento quedas puesto todo esto? Cuando el presidente le dice a Cristina, hice lo que me mandaste. Mirá. Y si hay una imagen que tengo grabada en mi memoria, es una imagen en donde Cristina hablando a la plaza me mira y me dice, presidente, no le preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios. Mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y de cada argentina. Yo hice lo que me mandaste. Fue el mejor consejo que me diste. Gracias. 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 Albertismo para todos aquellos que se ilusionaban con que Alberto Fernández iba a ser la gran Kirchner y fundar su propio espacio político. Lamento comunicarle que eso nunca estuvo en sus planes. Los planes de Alberto fueron obedecer. Obedecer. Acá siempre lo dijimos con mucho respeto. No le gusta ser líder. No sabe cómo hacerlo. No está en su esencia. Toda la vida reportó a un líder. Fue jefe de gabinete, fue operador político. Mandar en política no es para cualquiera. Y liderar menos. Y en términos históricos el peronismo siempre se siente más cómodo con liderazgos únicos, hegemónicos. Una persona. Perón, tres veces presidente. Menem, Néstor, Cristina, un jefe por vez. Ni dos ni tres, Sergio. Ni dos ni tres. Ni Alberto ni Sergio. Uno. Eso le va a quedar claro este viernes. El poder, como dijo alguna vez Alberto, está en Juncal y Uruguay. Opiniones libres, hechos sagrados.